¡Hola, hola! Yo soy Bebobba y estamos en el episodio número 8 de esta serie de Mario Bros. 3 Y no estoy preparada para jugar, para empezar a hacer esto No jugué hace miles, desde la última vez que... ¡Ay! ¡Lo agarré! ¡Sin que no lo agarré! ¡Ay! ¡No quiero, no quiero! ¡No quiero jugar! ¡No quiero! ¡No! ¡Voy a perder! ¡No! ¡Ya empecé mal, boludo! ¡Ya empecé para el orto! Encima tengo la luz, boludo, que me está dando a la pantalla y la pantalla es negra y no estoy viendo un choto, no estoy viendo nada Y estoy súper nerviosa por esto Yo les había comentado que yo lo había pasado Claro, sí, pasé, no sé si lo pasé así, ¿viste? Porque yo, hay algunos que... Hay algunos que yo uso la P porque yo no sé hacer esto, ¿no? Entonces yo usé la P, así que yo no me acuerdo si es este video o... Si es este nivel o no Estoy... Estoy más cagada también porque... Ah, claro, esto es lo que hay Porque, claro, porque estoy chiquito Pero, ahora sí, ahora sí ¡Ay! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Ahora estoy un poquito mejor, ¿ves? Ahora estoy un poquito mejor Boludo Yo no sé si... Si partir este... Esto, ¿no? Este episodio Dale, boludo Es infinito, boludo, esto Dale, dale, boludo, que no me aguanto más Yo no sé si partir esto El... El... Claro, el video, ¿no? Y hacerlo en más episodios O solo así con ocho está bien, ¿no? Eso es lo que yo estaba pensando ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡Uf! Dale, boludo Estamos ya casi al final La concha tuya, dale No seas forro ¡Esta de una vez! ¡Terminá de una vez! Ahí está A ver qué es lo que hay de acá, ¿eh? Ojo que es lo... Me voy a entrar Porque si no, antes que me muera ¡Ah! Hay un pato Un pato, un mono Imaginate... Pasé el barco ese, ¿viste? Y no pasó el mono ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me ha ocurrido, eh? Ojo, me ha ocurrido Voy a quitar esta luz Yo no sé si ustedes me ven bien igual sin luz Lo que pasa es que me está dando exactamente en la pantalla Y me molesta un poco Así que lo voy a dejar así Creo que va a estar bien Yo no me acuerdo los mapas Yo no me acuerdo de memoria Yo supongo que si yo entro acá salgo Salgo en ninguna parte básicamente Así que tengo que pasar el otro Quiero ver antes de entrar Quiero ver qué es lo que tengo Porque como yo no juego hace bastante Yo ya no sé qué es lo que tengo Tengo todavía espacio, está bien Espacio tengo Al pedo voy a llevar una Yo no voy a llevar nada Voy a ir y voy a ver cómo está el tema Cómo andamos A ver si puedo llegar a agarrar esto Ah claro, es una flor Me voy a morir por querer agarrar la flor Mirá cómo Cómo evadí eso Cómo evadí eso Ah claro, los perrines Yo sé que hay una forma que vos podés acá hacer Espera, me voy a morir ¿Era acá, era? Al final no era acá, viste Me cago muriendo sola Igual, eh A ver si era acá Porque yo me acuerdo que yo había leído Yo había visto un video Que en esta lava vos podías nadar ¿No? No, claro Claro, porque Claro, es que ¿Quién lo sabe a esto, no? Porque esto yo de chiquita yo no lo sabía Yo no sé ustedes Pero yo de chiquita yo esto no lo sabía El tema es que, claro Yo sí soy Yo no sé dónde tengo que Yo no sé saltar Yo me voy a quedar acá Por pelotuda Porque yo no sé saltar, eh No sé dónde tengo que saltar Y tampoco sé ¿Qué botón tengo que apretar para saltar? Así que voy a ver si salto en la próxima Porque si no cagué La cagada de esto Es que estoy grande Acá está No, tenía que haber salido, no Ya Tenía que haber ido Yo no sé ni dónde estoy Yo acá no salto, eh No sé saltar, eh No, me morí por no saber cuál es el botón, eh Me parece que la cagué solo por eso Me voy a hacer grande Y los botones La cagada son los botones Por boluda, por boluda Me pasa por pelotuda Me voy a llevar el honguito El honguito, no La poronga esta Yo creo que estoy con los botones al revés, eh Me parece O lo estoy jugando para el orto Estoy con los botones al revés No voy a ir por el mar Esta vez no voy a ir por el mar Por el, bueno Por ahí, ¿no? Por el agua Por lo que poronga sea eso No voy a ir por ahí Voy a intentar ir como Como en el En el En el anterior No Me olvido que salen los Los cositos estos No voy a ir por allá Me gustaría probarlo otra vez ¿Viste? Pero Pero no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Así que voy a ir por acá Me la voy a aguantar No pasa nada Voy a intentar Ir cuidadosamente Ir más o menos Dentro del todo Es que hay tantos perros Boludo Que No, no, no Una perrera esto, boludo Hijo de puta Por estar boludando Con la colita Y la concha tuya Bomba de mierda Por estar boludando Con la colita No Que iba bien Iba bien Iba bien Uy Mira, te hago el t-back Como en el Como en el En el Death Battalion Boludo Uy, que cagada Bueno, estamos acá No pasa nada Estamos acá No pasa nada Eh, está bien Perdimos la colita Pero Eh, bueno No perdimos más vida, ¿no? Ahí está, ahí está Dentro de todo Bien, dentro de todo Yo que quería hacer El truquito, viste Del agüita Salió pa'l culo 62 vidas, eh O sea, yo quería Llegar con más vidas Que esto Pero bueno Está bien, no pasa nada Mientras tengamos vida, viste Mientras no muramos No pasa nada Esto está grabando, ¿no? Decime que está grabando La concha tuya Porque llega No está grabando A ver, acá Vos podías pasar O te pueden agarrar No Ay, para Voy a Para, para, para ¿Cuál era? No tengo Pasé, hijo de puta Pasé Tenía que haberme puesto La P Mirá, mirá La velocidad La velocidad De la luz ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice? Velocidad de la luz A la velocidad de la luz No, así se decía Para, hijos de puta Yo no puedo, eh Me va a dar un ataque De algo Esto no es para mí Esto no es para mí Yo soy enferma El corazón Esto no es para mí Un algo Te diría Quiero un honguito Quiero una Algo, pero no El honguito ¿Qué me hace? Me caigo Me caí Estoy No, me caí Me caí La concha tuya Me voy a poner una P Y encima Que había pasado También Mirá 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 Lo que es eso Mirá Sí, atrapame Qué bien Que lo había hecho Loco ¿Qué es esto? Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo O sea, yo no me acuerdo Estoy diciendo esto Yo no me acuerdo Como si me acordara De alguno No, no No me acuerdo De absolutamente ninguno Acá no Supongo que no hay nada ¿No? Igual yo Yo voy a Moneda Ah, acá está Mirá Qué buena Que averigüé No Después para allá Para la otra Yo me pongo una P O sea, yo lo siento Pero me voy a poner una P Hijo de puta No pasa nada No pasa nada Nos vamos a la mierda Nos vamos Nos vamos a la mierda ¿Qué hay acá? Algo Algo Está bien Está bien ¿Me había puesto algo? No Claro, si perdí Viene chiquito Ay, me agarró Hijo de puta Me agarraste otra vez Está bien No pasa nada Vamos a ver Claro, yo estoy con las vidas Toda la serie Quejándome de las vidas Son 60 vidas Boluda Pero no Yo me voy a quejar igual Porque Yo pierdo La poca fe que se tenía Viste Yo pierdo Yo perdón Qué cagada Lo de recién Boludo Qué cagada Es que claro Yo no me acuerdo Si me acordaba Estaba bien Pero como no me acuerdo nada Un cuerno Pero qué cagada Qué cagada Porque lo hubiera pasado Bueno, hacemos el otro Y claro Y me agarras Total Bueno, esto por lo menos No me empuja Tampoco la velocidad ¡Ay! La concha tuya ¡Hijo de puta! ¡A concha de tu hermana! Que yo no me acuerdo De estas cosas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No pasó ¡Ah! ¡Hijo de puta! No pasa nada Déjame llegar Déjame llegar Nada más Eso es lo que te pido Que me dejes llegar Déjame llegar Llego Y me pongo la P Bueno, por lo menos Esta la pasamos ¿No? Ya, ya, ya ¡Déjame llegar! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Tres colas Bien ahí Bien ahí Tres colas ¡Ja, ja, ja! Tres colas Bien Esta me pongo la P Acá me pongo la P ¿Dónde tengo una P? Tengo una P Acá está Vamos ¿Cuál era el botón? Porque después yo me olvido Acá está Este es el botón Listo ¡Uh, uh, uh! La pasamos así Porque a mí me da O sea ¡Ay! Que antes Me va a agarrar ¿Qué dije? Tengo problemas del corazón No tengo ningún problema En el corazón No que yo sepa Por lo menos Pero sí me agarra Como ataques de No sé De ansiedad Con esto Es Es súper Complicado Y yo también Que no tengo paciencia Yo no sé cuándo Tengo la luz prendida ¿Viste? Y todas las excusas Posibles Pero bueno No pasa nada No importa Vamos a intentar Pasarlo acá Con la P Después me queda la colita Y bueno Vamos viendo Yo no me acuerdo De memoria Los niveles Nada No me acuerdo nada Hijo de puta Me morí Me morí La reconcha De tu hermana Me morí ¿Por qué? Anda a saber ¿Por qué me morí? La reputa madre Yo no sé si lo voy a pasar Con la P No Ah esperen Yo no puedo usar Este ¿No tengo una carita? Ay no tengo una carita Vos lo hubieras podido pasar No tengo una carita Bueno vamos a ponernos Aquí hay Perdí la P Al reverendo pedo Es que va No es el reverendo pedo Yo no sabía que había algo ahí No es que sea el reverendo pedo Voy a intentar loco Si no paso esto Voy a apagar la luz A ver que Con la luz apagada La colita me va a ayudar La colita me va a ayudar bastante Por eso es que me puse la colita Para lo que sí Yo no sé cuántos minutos Hay que aguantar esto Cierto que estos aparecen Ay Ay Es igual que en la Que en la vez pasada Mira Hijo de puta Ay Boludo Que lo estaba haciendo bien Vamos a apagar la luz de acá Voy a apagar la luz de acá Me van a ver ustedes Un poco rojo No sé Pero bueno Tengo la luz de acá prendida Si yo apago esta ya Ah no sé Si apago esta Me ven un poco mejor ¿No? Ah que boluda Yo tenía toda la casa prendida Para ustedes Y creo que así Me ven mejor Que boluda No importa No es lo que importa Ahora no es lo que importa Vamos a intentarlo otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Quizás si vamos en silencio Lo podemos hacer ¿No? Y si no Nos gastamos todas las vidas acá Y a la mierda Todo Y la puta madre ¿No? Ay ¿Cuántos minutos tengo que aguantar así? Loco ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno Primera parte le hicimos ¿No? Vamos a dividir esto por partes ¿No? Porque así No me cuesta tanto ¿Qué me cuesta esa parte? Yo no sé Es que es demasiado rápido Para mí La cagué ahí Así la cagué ahí también Ay Dios Llegué Llegué Hijo de puta Llegué Llegué Es acá Hijo de puta Lo hice Mira lo hice Lo hice sin P Lo hice sin P Sin P Lotudo Bien Bien ahí Qué cosa intensa Que es esta Por Dios Se me llega a apagar la computadora No se me corta el cogote Vámonos Vámonos a la mierda Voy a hacer un guardado Voy a hacer un guardado Vamos a guardar Vamos a ponerle Bueno Este es el 8 Le voy a poner el 9 Acá están todos los guardados Que yo hice De todos los episodios No se pone un guardado Porque esto no lo vuelvo a pasar más Cualquier cosa Se me va a apagar la computadora Y yo digo Ok Bueno estamos acá La cagada Yo no me avivé Pero tuve que haber traído más Yo pensando en pez Y claro Yo tenía que haber traído más Este De las caritas Para poder pasar Pero bueno No importa Ah estoy acá Estoy en el piso Por lo menos estoy Por lo menos Estoy en el piso Yo no quiero agarrar nada Yo no quiero nada No quiero nada Hijo de puta No quiero nada Digo No quiero nada Me quiero ir Quise intentar A ver si Lo intento o no Lo intento Estoy más cagada Que la mierda Ahora Bien 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 Esta lo hice Ahora vamos a intentar ya ¿Por qué estoy tan cagada En hacer esta mierda? Ahora Ahora Yo debería ir rápido Y no estar acá asustándome Por todo ¿Verdad? Uy ya Uy ya Ah Yo la verdad Que ya no me importa nada Yo me quiero ir Acá hay una vida ¿No? ¿No había una vida por acá? Ay Es lo único que me faltaba Concha tuya Esta vida tiene que volver Está bueno Ay Cierto que me olvidé La La poronga esta Bien 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 Por lo menos Estoy grande Cierto la La mosca esta Tengo que perderlo Ay Me voy Me voy a la mierda Ay ¿Cómo hago ahora? Salto Bueno vamos Lo hacemos No No te Jamás Jamás Te puedes arrepentir En un salto Jamás O no Saltas O saltas Hasta el final Pero no te puedes arrepentir Mira lo que hice Gasté la poronga Esta Mira la concha tuya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos jugando mal? ¿Por qué? Estoy súper nerviosa Yo no sé si ustedes esperaban Que yo sea tan así Pero sí Por eso yo les digo Que yo quiero 500 vidas Porque si no Yo pierdo Pero no Vamos a ir Este Yo acá no había Agarrado nada ¿No? Yo ahí No sé si agarré Yo no quiero agarrar nada La vida vuelva Ah bueno Por lo menos estamos en 60 vidas Está bien 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 Por lo menos Bueno Ok ¿Yo en qué perdí? ¿Me caí? Pasó hace dos segundos ¿Eh? ¡Oh! No es un Un pasó ¿Viste? Hace En el episodio pasado ¿Viste? No Cuernos Pasó hace dos segunditos Ah acá Acá había caído ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? Ah para ¿Vuelve a salir? ¿Será? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Dónde te lo hay! ¡La puta madre! ¡Le te parió! Bueno Por lo menos está sabida Que puede ser Que me salve Puede ser Puede ser Puede ser Y bueno Y las monedas Que estamos juntando De a poquillo ¡Ah! ¡Ay! Porque Hay que tranquilizarse ¿No? Porque si no No, no va a funcionar Yo creo Hasta acá lo hicimos bien La concha Tuya Hasta acá lo hicimos bien Un cuerno Acá no hay nada ¿No? Tampoco me pueden estar Regalando hongos A los pavotes No te viste Tampoco ¿Qué habrá acá, no? ¡Ah! ¡Una estrella! ¡Una estrella! Y la concha tuya Por tu culpa Que así me muero La concha De tu hermana Loco Pero anda a lavarte Las tetas No voy a poder pasar Esta poronga Pero en mi puta vida ¿Qué me puedo poner? ¿Qué me pongo una estrella? ¿Y qué me va a servir, no? Yo necesito ser grande Porque yo acá Es que la estrella No me sirve, ¿no? Porque, claro Me voy volando, boludo Me voy Volando Me voy a ir volando Vamos a intentarlo Hacerlo una vez más O si no Hacemos un recreo, ¿no? Porque a veces Pasa que esto Este nivel Vos te lo pasás así En un segundo Pero hay veces Que te estancás Como un idiota Y no lo puedes pasar Y no hay forma, ¿viste? Suele pasar eso Suele pasar en En varios niveles De distintos juegos Y bla, bla, bla Ahora Vamos a ver Cuando saltamos Ahora 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 Estamos grandes, ¿eh? Y si no La P ¡Oh, toda! La solución A mis problemas Es una P, ¿viste? Esa es la solución A mis problemas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡La solución Ahora mis problemas Es una P Esperamos que venga La vida ¿Cómo pasó esto, no? Bueno, a ver Estamos con cola Que la... Bueno Llegaba a aparecer cola, ¿viste? Voy a agarrar esto Y no puedo Ah, espera ¿Y qué tal si No podemos volar? Ah, no Por esa mierda No, era lo que me faltaba Concha tuya Lo vuelvo a hacer otra vez Ahí está ¡La concha tuya, boludo! ¿Hasta qué hago bien eso? ¡Puta madre! Me voy a ir volando Ya está Me voy volando Y a la mierda todo Me voy volando Me tiene podri Del nivel Mira qué lindo El cielo ¡Ja, ja, ja! Como para... Como para... Buscarle algo, viste Positivo, ¿no? Mira qué lindo El cielo Por eso me dio gracia Mira qué lindo El cielo Ya está, boludo ¿Cuánta vida podemos Perder acá En esta mierda, boludo? ¿Ya llegamos? Eso, ya llegamos Ahí está Vamos Vámonos, vámonos 57 vidas, eh No tengo tantas La mitad de 100 Eh, ok Nivel 2 Tenemos cola Por lo que me servía la cola, viste A ver si puedo volar acá Después no puedo volar Algo Algo, por lo menos algo Yo no sé Qué tan Viable sea volar ¿Eh? ¡Ay! Uy, el sol Como lo odiaba De chica, eh Lo odiaba Quiero me volando ¡Uuuh! ¡Ajá, ajá, ajá! Sí, lo hice, lo hice, lo hice Le doy si no perdí mi cola Mi cola sigue estando intacta ¡Ah! ¡Ah! Bien, bien, bien ahí Esto seguro me lleva a cualquier lado Eh, acá, ¿no? Seguramente Ok, castillo Vamos a ver qué hay Castillo, castillo ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! Mi cola está intacta ¡Ja, ja, 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 ja! Por ahora está intacta Uy, yo esto de las puertas, boludo Yo no me acuerdo ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! Me acuerdo de esto Me acuerdo más o menos de esto Pero yo no El del medio que es lo que necesito No me sale, viste A ver, otra vez ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Voy a este? ¿Este necesitaba yo? No, pa' que está el otro, ¿no? No me acuerdo A ver Ay, no me lo hizo ¿Por qué no me lo hizo? ¡Qué cagada, eh! ¿Para qué lo hice, entonces? Por acá puedo sacar una vida Si sigo bien Puedo llegar a sacar una vidita A saber cuál era la... ¡Ay! Cuál era la puta puerta En la que tenías que entrar, ¿no? Pero vuelvo a estar en el mismo lugar ¿Era para el otro lado, quizás? Es que una vez que entra una puerta... Ah, acá Acá Estúpida ¿Todo para qué, no? Acá recién... ¿Aquién entré acá? Por acá salí hace rato No estoy en el lugar correcto, me parece Por acá vine, ¿no? Por acá... ¿Acá empezó...? ¿Acá? ¿Acá empezó todo? Bueno, que sí Sí, acá empezó todo Acá empezó mi pesadilla, ¿no? No, vamos otra vez Acá Puta madre Que yo este... Este no... Acá no puedo ir volando, ¿no? Porque acá ya no importa Acá es a ver Dónde... ¿A dónde tenés que ir, no? Sería bien para ir a ver un video Ver cómo mierda era Porque yo... Voy Para venir a buscar un hongo Me morí solo por eso Cosa que no necesitaba tampoco No, acá no necesito Esta puerta no la necesito No, no Ya comprendí Me va a tomar un poco de tiempo Al final voy a comprender Acá, ja A ver, acá Entonces Ah, acá tenía yo Un coso Y yo estaba saltando Qué estúpida que soy No, a veces que me... No sé si me doy pena, ¿viste? O qué Esto yo no lo puedo abrir Yo entré acá No, no, no No me dan colita, ¿no? Colita no me dan Ah, estoy de este lado ahora Creo que algo hice Y bien, pero algo estoy haciendo Le pegaba, ¿viste? Por acá quizás Opa, vida, 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 vida Por acá ¿Ando bien? ¿Qué habrá en el otro? ¡Ay, puta! La concha de tu hermana, boludo Vamos a intentar hacer esto otra vez Y creo que es por allá el tema, ¿no? Ah, claro ¿Cómo salgo yo de ahí, verdad? Voy a intentar, ¿no? ¿Por qué quiero cola? A menos que tenga que ir con cola Eso también puede ser A ver Bueno, vivita por lo menos No soy tan boluda Porque no tengo No soy más boluda Porque no tengo tiempo, ¿eh? Si tuviera más tiempo Sería más boluda De lo que soy ahora, ¿eh? Yo encima decía Esto va a tardar Esto va a tardar Esto va a tardar más de lo que tenía pensado En cuanto vamos, ¿no? Yo no sé en cuanto de grabación vamos Pero esto va a tardar más de lo que yo pensaba Eso es lo que quise decir Bueno, yo lo que tengo que hacer es ir a buscar Es ir y ser Y hacerme grande Pero acá no No es acá donde necesito ir Uy, yo no sé qué hago No sé qué hago Voy directamente con cola, ¿viste? Me voy con cola y ya Déjame romper los huevos A ver si es que me acuerdo dónde era que tenía que ir, ¿no? Ahora veo que pierdo la cola acá Soy capaz, soy capaz No, me voy a quedar con cola Ah, no, era Era acá Este era Acá Este no sé si era este Al menos por acá estábamos Había una vida en alguna parte Acá está la vida No, no puedes arrepentirte O sí o no Ahí Ajá, ajá Estamos más o menos A ver si me quedo trabadito A ver, acá era Una de todas las puertas Sí, es loco Llevarme a donde sea que sea Pero llevarme a alguna parte Acá había nada, ¿no? Ah, una vida Claro, porque yo me acordaba Que esto Acá no había Prácticamente nada Aunque está bien Una vida está bien Aunque aquí quiero la vida Si la voy a perder Igual, ¿no? O sea, ¿no llegamos? Quizás ¿Qué me interesa hacer acá A mí, no? Ah Oh ¿A qué quiero esto yo? Oh Ay, creo que llegué Decime que llego ¿Cuánto estoy yendo? O sea, tengo Sí, sí, sí Sí, sí Ay Imagínate, pierdo acá Ja, ja, ja Dale, hijo de puta Dale Bien Lo hicimos 57 vidas Estamos Estamos ahí Entre 57 60 más Sí Sí, sí Sí, sí Y sí Acá hay un coso ¿Qué más hay acá? Otro coso Ja, ja Vamos a entrar a uno de los cosos A ver dónde me lleva cada uno ¿Viste? Sí Estamos acá Ok, tenemos un Uno de este A ver Ok Vamos a ver Y no tengo una P Tengo una P Una P más Aunque este No digo que está fácil Yo tuyo ¿Para qué abro la puta boca? No digo que está fácil Pero por lo menos No está No es un speed, ¿no? Como el anterior ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? No, ya lo estoy cagando Ya lo estoy cagando Ya lo estoy cagando Hay mucha cosa Mucha cosa Pedir, ¿eh? Solo uno, ¿eh? No No más de eso ¡Esta tranca! Yo perdí al reverendo pedo Sí, 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 sí Perdí como una estúpida Perdí como una estúpida Eh, a ver si llego A tener alguna Me pongo algo Porque yo la verdad Que no sé si Haya algo Así que me voy a poner Un oso A ver qué tal Vamos con el oso Ya lo pierdo Solo como para ir Con colita Como para ir un poquito Más, este Claro Dos, tres Ahí está Eso es lo que no había Calculado antes Ah, por eso había perdido ¿No? Porque me explotó La poronga esa Antes Me duelen los dedos Vuelvo Como no te das Una puta idea Por estar apretando La puta tecla Ah Pero ojo Que putearme Me está sanando Me está sanando Me está ayudando Mucho Me está ayudando Mucho De hecho Me disculpo Con los pequeños Que hay en En el público Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vamos trancas Eso es lo que dije recién Y me cagué Muriendo Viste Así que Trancas un huevo Hijo de puta Acá Fue justo en el mismo lugar Creo que Todavía no Ajá No hay un honguín Dame una poronga No, vámonos Tenemos otro más de este Este Ya me los conozco De memoria Por lo menos Estos son fáciles ¿No? Por lo menos Ahora va a estar El complicadito Yo no sé En cuánto Cuánto tiempo estoy Ah, 30 Media hora Ya estoy con esta poronga Media hora Bueno, vamos a dejar Este episodio por acá Porque no quería Que sea media hora Quería que sea menos Pero bueno Vamos a dejar Este episodio por acá Porque yo estoy segura Que entro acá Y pierdo Siempre perdía Siempre donde entraba Perdía Así que vamos a dejar Este episodio por acá Espero que les haya gustado Mis muertes Y nos vemos En el próximo episodio Vendría a ser el 9 Y el final Así que Chao Chis Chis